...sospecha de que aparentemente se habría producido una muerte por un posible caso de jantavirus. Queríamos consultar a quien es hoy el subsecretario de Salud, que es el doctor Raúl Género, a quien tengo en línea. ¿Qué tal doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por habernos atendido. Bueno, cómo no. Doctor, a ver, ¿qué es lo que se sabe al respecto? Digo, ¿es una sospecha? ¿Está confirmado? ¿Qué es lo que se sabe? No, no, no es una sospecha, está confirmado. Se investigó la muestra de sangre que había sido obtenida acá en el hospital local, en el Instituto Maistegui de Pergamino, y de una manera sumamente rápida, en 48 cras, nos dieron el resultado. Lamentablemente, el paciente había fallecido el día anterior en un centro de mayor complejidad que había sido derivado de la capital federal. Qué bárbaro. Doctor, bueno, estoy diciendo la capital federal y yo creo que era un sanatorio de Morón, creo, en este capital, pero no fue eso. Sí, sí, está bien, no era atendido, no estaba internado aquí en el hospital de Varadero, digamos, eso es lo que usted quiere decir. No cuando falleció, fue sospechado aquí, ya llevaba varios días de evolución porque lamentablemente el paciente no consultó tempranamente, la sintomatología que presentaba era un cuadro de fiebre con trastornos digestivos, entonces él recién consultó unos 4 o 5 días posteriores al inicio de su sintomatología. Y bueno, aquí se lo internó, estuvo en observación primero, en la sala después, y cuando el cuadro mostró que evolucionaba con una insuficiencia respiratoria y hubo necesidad de intubarlo, pero bueno, fue derivado y bueno, con el resultado lamentable que, bueno, que sí, que confirmo que ha sucedido. Doctor, ya había comenzado el tratamiento médico ante la sospecha de que podía ser antivirus en el hospital de aquí de Varadero, sospechaban de que podía ser... Le explico, el antivirus no tiene un tratamiento específico por el momento, solamente se hacen tratamientos de sostén, que se llama, digamos que si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, se trata de insuficiencia respiratoria, esta enfermedad viral tiene una característica que hace un síndrome pulmonar, cardiopulmonar, o sea que hay una falla primero respiratoria y luego una falla cardíaca. Y bueno, ese síndrome sería la suma de síntomas y signos, ese síndrome tiene una mortalidad de un 20 o un 30%, y lamentablemente en este caso tuvo esa evolución, seguramente por un trastorno a lo mejor de las defensas, había provocado un deterioro muy importante del recuento de las plaquetas, así que bueno, era un cuadro difícil. Pero ya estaba el tratamiento de sostén aquí y bueno, continuó en Buenos Aires, pero no pudo solucionarse. Doctor, ¿y qué pasa en estos casos, digo, con relación a la prevención a futuro? Digo, ¿se inspecciona el lugar donde vivía la persona? ¿Se hace una barrera? ¿Cómo es? En este momento, bueno, primero nos apersonamos en el domicilio porque él es un trabajador rural, pero tiene un domicilio aquí. Y bueno, estuvimos charlando con los familiares, con la mamá, los hermanos. Uno de los hermanos era trabajador rural junto con él, en el mismo lugar donde trabajaba él últimamente. Y bueno, no había una noción de foco ahí en la casa, pero por comentarios familiares, podría verlo en el campo. Así que ayer nos comunicamos con los responsables del campo y yo me comuniqué con el Instituto de Sonosis de Azul, con el doctor Volpe, que es el máximo especialista en el país, quien me dio una serie de directivas. Y luego con el zoonosis de la plata y control de vectores, que se llama, porque el vector de esta enfermedad es una rata, una variedad de rata. Entonces, ¿el ratón cola larga puede ser que le diga? Coli largo, sí, bueno, en realidad tiene estos dos nombres en latín, pero sí, se lo conoce como ratón coli largo. Y digamos que esta gente, yo al saber que había una noción probable de foco en el campo, les pedí que se apersonaran, así que los estoy esperando en este momento. En este momento, viene un equipo de la plata para ir a inspeccionar el lugar y de encontrar una población importante de roedores, se van a tomar una serie de medidas preventivas y de las cuales ya hemos estado hablando con los responsables del campo, porque los responsables del campo, digamos, me confesaron que tenían un problema con los roedores que no sabían cómo manejar. ¡Qué bárbaro! Es un lugar donde se crían caballos y, bueno, de todas maneras ya estamos encaminados para tratar de evitar que eso vuelva a suceder. Doctor Género, entonces, el único caso confirmado, lamentablemente con un desenlace fatal, es este. ¿Pero hay más casos sospechosos? No, no, no es el único. Hace unos meses, una nena que vivía en la isla que pertenece al Partido Varadero, pero sobre el río Paraná de las Palmas. Sí, ahí en el límite con San Pedro. Claro, donde se junta Entre Ríos y el Partido de San Pedro de Varadero, en un riacho, en una zanja, donde viven algunas familias en condiciones que viven de la pesca y qué sé yo, que tienen condiciones no muy, digamos, buenas para vivir. Es decir, una niña de 8 o 9 años se había enfermado, pero tuvimos la suerte de que fue derivada rápidamente, consultó en San Pedro porque está mucho más cerca y rápidamente la derivó la doctora que estuvo charlando conmigo, la doctora, no recuerdo el apellido, Morales, la doctora Morales, y en San Nicolás la atendieron rápidamente también y se confirmó que era un caso de janta, sí. El papá había comentado que estaba con serios problemas por la cantidad de ratas que había, con lo cual, por estos casos, me queda claro que no es un lugar donde hay una o dos ratas, sino cuando la población de ratas se pone muy aumentada, ¿no? Y generalmente están en relación con... Con los lugares. Con alimentos. Con alimentos, alimentos para el ganado, en este caso serían alimentos para los caballos, allá serían alimentos para los cerdos, y bueno, claro, esos alimentos hay que tenerlos conservados en un ámbito cerrado, que no tengan acceso a los roedores, y piense que los roedores por espacios muy pequeños pueden entrar, así que tienen que ser espacios totalmente aislados. Bueno, lo que me interesaba decirle a la audiencia es que también todos sabemos que en el lugar donde hay ratas proliferan las enfermedades, pero lo que yo quería dejarle como mensaje es que lo que habitualmente no sabemos es cómo tenemos que limpiar un ambiente donde hemos detectado que hay heces, caca de las ratas y orina de las ratas. Y justamente eso es lo que charlábamos con el doctor Volpe y me dio una serie de indicaciones que nosotros ya conocemos, pero bueno, me recalcaba cómo era, ¿no? A ver, por favor, si nos puede ofrecer. El tema es, en un ambiente así, lo primero que hay que hacer es ventilar, ventilar unas horas. Si se puede asolear, porque abrir bien las ventanas para que entre el sol, los virus mueren muy rápidamente, en unos minutos por desecación, luego no hay que barrer, hay que mojar, pulverizar agua con cloro en una proporción de una taza en un balde de agua, baldear el piso, baldear, para que no se levante polvillo, teniendo la precaución de tener un barbijo o un pañuelo mojado en la boca, en la nariz, que no es una cosa totalmente eficiente, pero que todo sumado ayuda. Y las veces que ocurren estos cuadros, inclusive el mal de los rastros o la fibra hemorrágica, sucede generalmente por haber estado haciendo una limpieza en un lugar donde había deyecciones de las ratas. Así que, bueno, esa precaución hay que tomar. Variante la duda, que no saben cómo hacerlo, bueno, pueden concurrir a bromatología, que ayer con el representante de bromatología estuvimos en el domicilio, y bueno, ellos pueden explicarle bien cómo se hace el procedimiento. Y también para que se les provea de los cebos que se usan para achicar la población de roedores. Doctor, más allá de este consejo que usted está dando públicamente, que es una manera de iniciar una campaña preventiva. Y es una manera de evitar que nos enfermemos, ¿sabe? Pero digo, ¿tiene previsto desde su área, digo, focalizar un poco más en la campaña preventiva, digo, con cartelería, con charlas, etcétera, teniendo en cuenta estos casos que se han dado? Sí, sí, periódicamente se han hecho charlas, yo recuerdo varias oportunidades, pero de todas maneras estamos trabajando en la dirección de atención primaria todo el tiempo dando información a la gente y todo lo demás, pero vamos a reforzar en este caso. Doctor, lo último, para que los oyentes lo tengan en cuenta, digo, si hay un caso sospechoso, dada las condiciones que usted acaba de manifestar, ¿hay un síntoma que pueda determinar o decir, bueno, tal dolor puede llegar a ser a causa de, o posible de, Janta? Mire, es un síndrome febril como dan los cuadros virales en general, así que puede confundirse un poco. Pero en estos casos suelen ser temperaturas persistentes de más de 38 grados. En este caso, presentarse con náuseas, con vómitos, con diarrea, insuficiencia con tos, en este caso no tenía mucha tos, pero puede presentarse con tos, y un tocamiento del estado general, mucho dolor en el cuerpo, algunas veces dolor retrocular. Pero digamos que son esos cuadros que, como gripales muy fuertes, o sea que se salen de lo habitual y lo de siempre, la consulta preventiva, la consulta temprana es lo que nos ayuda, ¿no? Doctor, ha sido usted muy gentil por habernos atendido en la mañana de hoy, ¿eh? Bueno, espero haber sido de utilidad. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Hasta luego, gracias. El doctor Raúl Género, el subsecretario de Salud de Varadero, hablando con nosotros, confirmándonos la noticia que adelantamos ayer en primicia, y que hoy estamos ratificando con el tema.